hola y bienvenidos una vez más al canal en esta ocasión les traigo un vídeo acerca de la segunda parte de los mapas conceptuales de word esto porque hice una encuesta en la comunidad de youtube y la mayoría pues votó por los mapas conceptuales o mentales así que hoy se los traigo y vamos a comenzar bueno para comenzar vamos a hacer un mapa mental nos vamos a ir al diseño de página y en orientación lo vamos a poner en horizontal esto para que abarque más a la hora de hacer el mapa todas esas imágenes yo ya las tenía descargada así que vamos a escoger esa que es como de mancha de acuarela le estaremos quitando el fondo y la voy a recortar una vez recortada la voy a ajustar en la parte de en medio y voy a agregar a dibujar un cuadro de texto le quitaré el contorno y el relleno recuerden siempre hacer eso y descubrí una tipografía de letra que me encantó ya la estarán viendo esa tipografía ya te hace el brillito en las letras y la descubrí porque estaba viendo allí en dafón entonces decidí descargarla y puedes utilizarla en este mapa la estaré dejando de un color negro y vean ese brillito que se le miran las letras se ve demasiado bonito me gustó bastante después estaré agregando otro cuadro de texto con esa tipografía que es como de post-it podría decirlo y le estaré poniendo un color como moradito ahí lo escogí para que combinara con la mancha de acuarela que había puesto es muy parecido al del vídeo pasado si no lo has visto te lo dejo aquí en la tarjeta o en la descripción y estaré copiando y pegando el cuadro de texto para después sólo cambiarle las palabras la hice más pequeña para que se ajustara más bien a todo y quedara todo bien ubicado decidí cambiarle el color a un color más moradito más oscuro y después esa forma las estaré utilizando la última y estaré recortando toda la imagen para dejar sólo el cuadro que estaré utilizando después le voy a quitar el fondo tú puedes arrastrar para que te quede bien coloreado todo el fondo que quieres puedes ir arrastrando el lápiz después en esos cuadros estaré poniendo la información que corresponde de cada uno de los subtítulos después le estaré dando una iluminación color rosa y después ahí estaré agregando el cuadro de texto adentro para poder ponerle lo que corresponde recuerden que las tipografías se las estoy poniendo siempre en pantalla para que puedan ver cuáles utilizo y también se las dejaré en la descripción después estaré utilizando esas flechas png que ya había descargado y como la imagen pasada estaré recortando solamente la flecha que estaré utilizando siempre recuerden fijarse bien que se marque toda la parte que ustedes quieren que se vea después estaré girando y acomodando mejor las flechas después copiaré y pegaré ese cuadro para no volver a hacer el mismo proceso tú puedes cambiarle el color y ponerle otro color de acuarelas a mí me gustó muchísimo ese así que decidí usarlo después estaré cambiando los subtítulos y pues poniendo la palabra que va estaré agregando los cuadros de texto dentro de esa figurita y estaré poniendo la información la verdad esta idea está bastante sencilla para que la hagan o para que se den una idea de cómo hacer uno recuerden que si lo hacen pueden enviármelo a mi página de facebook o a instagram para yo poder ver sus trabajos y así motivarme porque sé que les inspiro la parte de arriba agregaré una forma y en el relleno le daré imagen le quitaré el contorno y escogeré la misma acuarela y vean cómo se ve lo copié y lo pegué en la parte de abajo y estaré colocando esas figuritas de hojas no soy mucho de ponerle imágenes a los cuadros soy más bien común de agregarle figuras pero no dibujos así que para no dejarlo tan en blanco porque lo miraba muy vacío decidí agregarle esa hojita se las estaré colocando en la parte pues de cada subtítulo tú puedes acomodar las cosas como a ti más te gusten ahora vamos con la segunda idea que será un mapa conceptual estaré haciendo lo mismo pondré una mancha de acuarela y le quitaré el fondo como te digo recuerda ubicar bien las partes que quieres que salgan esa imagen la pondré detrás del texto y la subiré hasta la parte de arriba la estaré alargando un poco y estaré agregando otra imagen de un pedazo de papel kraft y haré el mismo procedimiento espero no se vayan a aburrir con esta idea esta me costó un poco más hacerla así que por eso quedó el video un poco largo pero aún así espero les pueda servir para sus tareas estaré colocando la misma imagen de los cuadros y estaré recortando la última porque es un poco alargada y me va a servir sé que es un poco tedioso estar borrando los fondos pero quedan bastante bonitos ahí lo estaré ubicando a mi manera lo estaré alargando un poquito más y agregaré un cuadro de texto donde estaré poniendo el título le quitaré el contorno y el relleno recuerden siempre hacerlo este mapa conceptual será de los 7 hábitos de la gente altamente efectivo que es un libro que nos dejaron que leyéramos y hiciéramos un resumen yo lo haré en forma de mapa conceptual para darles la idea a ustedes después agregué ese pedazo de washi tape y hice lo mismo lo recorté y le borré el fondo le estaré haciendo más pequeño para ponerlo en la parte de arriba que se vea como si la figurita estuviera pegada por el washi tape la verdad esta idea me pareció bastante interesante después continuaré dibujando otro cuadro de texto para finalizar con el nombre del título ya que es un poco largo igualmente le quito el contorno y el relleno y estaré poniendo la tipografía que siempre utilizo que es la de welcome que es lettering estaré ajustando el texto y le estaré poniendo un color que combine con la acuarela que es un color azul copiaré y pegaré el cuadro de texto y le pondré un color gris esto para hacerle una sombra lo estaré poniendo detrás del texto después dibujaré dos formas a ambos lados de la figura le estaré poniendo un color azul y le pondré un grosor después estaré insertando una flecha png que yo ya tenía la estaré recortando y le quitaré el fondo asegúrense que todas las partes queden completamente llenas para que cuando se lo quiten no les salga partes de la imagen después estaré colocando las flechas en ambos lados y pondré una en el centro esto porque quiero dividir en tres partes la información de mi mapa después copiaré y pegaré el cuadro la figura del cuadro que está en el título y la pondré en cada flecha estaré poniendo la información dentro de cada uno de los cuadros espero no se vayan a aburrir con el video porque está bastante largo la verdad traté de hacerlo lo más despacio posible y traté de explicarlo bien pero poco a poco iré mejorando después copiaré y pegaré la palabra que dice siete hábitos y le borraré de la gente y solo le dejaré siete hábitos le cambiaré el color y le pondré un relleno color celeste estaré copiando otra vez el cuadro le quitaré el relleno pero le dejaré la misma tipografía esto para enumerar cada uno de los hábitos ya que son siete tenía una idea de cómo hacerlo pero después se me ocurrió otra me costó un poco distribuir toda la información porque era bastante la línea azul la hice alargada y después puse una en medio copié y pegué ese cuadro de texto y después fui cambiando el número estaré agregando nuevamente las formas y recortaré esa que es como alargadita porque la otra se distorsionaba bastante le quitaré el fondo y le dejaré como esa flechita que aparece allí con el lápiz estaré arrastrando para que se dibuje esto porque cuando ponga el nombre del hábito no tenga que poner más flechas sino ya la imagen la trae para poner el nombre del hábito copiaré donde está el subtítulo que dice siete hábitos y estaré colocando el nombre pero ya con otra tipografía el primer hábito es ser proactivo en verdad les recomiendo que lean este libro porque es bastante bueno después estaré colocando la figurita que quede como si la flecha estuviera saliendo de la palabra productivo pondré el cuadro de texto dentro y pondré la información tú tienes que ubicar bien todo y pues puedes hacer más grande la figura para que te quepa más letra me costó un poco distribuir todo el trabajo porque era bastante como ya lo había dicho y no sabía ni cómo distribuirlo ahí lo que hice fue de igual manera poner el cuadro de texto poner la figura y cambiarle el nombre al hábito no quería que me quedaran los cuadritos uno más arriba que el otro pero tuvo que quedarme así porque había unos hábitos que llevaba más información que el otro al final me di cuenta de que no me iba a quedar bien ajustado todo y me tocó volver a remover cada uno de los cuadros si tú tienes que poner más información pues te recomiendo que lo distribuyas de diferente manera pero con la misma temática en mi caso pude haber hecho los hábitos en forma vertical pero como no tenía que poner más información lo hice así y como ahí se darán cuenta lo que les dije no me quedaba bien distribuida la información pero como tenía espacio en la parte donde estaba el hábito uno así que desde ahí empecé a acomodar todo para guardarlo tienes que guardarlo como pdf si quieres enviarlo al profesor esto para que no se te modifique solo pon el nombre y ya verás como queda verás ahí no se me modificó nada y si trato de mover algo no se me mueve así que esta es una manera en la que lo puedes guardar para que el trabajo le llegue igual al profesor y eso sería todo por el video de hoy coméntame cuál fue tu favorito y espero que te suscribas al canal nos vemos en la próxima adiós